La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 25 de marzo del 2023, primeras vísperas de la solemnidad del quinto domingo de cuaresma, ciclo A, salterio correspondiente al domingo de la primera semana. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh bondadoso Creador, escucha la voz de nuestras súplicas y el llanto que mientras dura el sacrosanto ayuno de estos cuarenta días derramamos. A ti que escrutas nuestros corazones, y que conoces todas sus flaquezas, nos dirigimos para suplicarte la gracia celestial de tu indulgencia. Mucho ha sido en verdad lo que pecamos, pero estamos al fin arrepentidos, y te pedimos por tu excelso nombre que nos cures los males que sufrimos. Haz que por la virtud de la abstinencia, podamos dominar a nuestros cuerpos, y que participando del ayuno, no pequen más los corazones nuestros. Oh Trinidad Santísima, concédenos, oh Simplísima Unidad, otórganos que los efectos de la penitencia de estos días, no sean provechosos. Amén. Meteré mi ley en sus corazones, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Antífona del Salmo 140. Oración ante el peligro. Señor, te estoy llamando, ven a prisa. Escucha mi voz cuando te llamo. Suba mi oración como incienso en tu presencia. El alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Coloca, Señor, una guardia en mi boca, un centinela a la puerta de mis labios. No dejes inclinarse mi corazón a la maldad, a cometer crímenes y delitos, ni que con los hombres malvados participe en banquetes. Que el justo me golpee, que el bueno me reprenda, pero que el ungüento del impío no perfume mi cabeza. Yo seguiré rezando en sus desgracias. Sus jefes cayeron despeñados, aunque escucharon mis palabras amables. Como una piedra de molino rota por tierra, están esparcidos nuestros huesos a la boca de la tumba. Señor, mis ojos están vueltos a ti. En ti me refugio. No me dejes indefenso. Guárdame del lazo que me han tendido, de la trampa de los malhechores. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meteré mi ley en sus corazones. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Todo lo estimo pérdida, comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Antífona del Salmo 141 A voz en grito, clamo al Señor. A voz en grito, suplico al Señor. Desahogo ante Él mis afanes. Expongo ante Él mi angustia. Mientras me va faltando el aliento. Pero tú conoces mis senderos, y que en el camino por donde avanzo, me han escondido una trampa. Mira a la derecha, fíjate, nadie me hace caso. No tengo a dónde huir, nadie mira por mi vida. A ti grito, Señor. Te digo, tú eres mi refugio y mi lote en el país de la vida. Atiende a mis clamores, que estoy agotado. Líbrame de mis perseguidores, que son más fuertes que yo. Sácame de la prisión, y daré gracias a tu nombre. Me rodearán los justos, cuando me devuelvas tu favor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo estimo pérdida, comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Antífona del cántico de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Capítulo 2 Cristo, siervo de Dios en su misterio pascual. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse, incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Él, a pesar de ser Hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Lectura breve, de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo primero, versículos del 18 al 21. Ya sabéis con qué os rescataron de ese proceder inútil recibido de nuestros padres. No con bienes efímeros, no con oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, previsto antes de la creación del mundo, y manifestado al final de los tiempos por vuestro bien. Por Cristo, vosotros creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos, y le dio gloria. Y así, habéis puesto en Dios vuestra fe y vuestra esperanza. Escúchanos, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra ti. Escúchanos, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra ti. Cristo, oye los ruegos de los que te suplican. Porque hemos pecado contra ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Escúchanos, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra ti. El Padre, que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Antífona correspondiente al cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Padre, que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Pereces. Glorifiquemos a Cristo el Señor, que ha querido ser nuestro Maestro, nuestro ejemplo y nuestro hermano, y supliquemosle diciendo, Renueva, Señor, a tu pueblo. Cristo, hecho en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado, haz que nos alegremos con los que se alegran, y sepamos llorar con los que están tristes, para que nuestro amor crezca y sea verdadero. Renueva, Señor, a tu pueblo. Concédenos a sear tu hambre en los hambrientos, y tu sed en los sedientos. Renueva, Señor, a tu pueblo. Tú que resucitaste a Lázaro de la muerte, haz que por la fe y la penitencia, los pecadores vuelvan a la vida cristiana. Renueva, Señor, a tu pueblo. Haz que todos, según el ejemplo de la Virgen María y de los santos, sigan con más diligencia y perfección tus enseñanzas. Renueva, Señor, a tu pueblo. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Renueva, Señor, a tu pueblo. Movidos por el Espíritu Santo, dirijamos al Padre la oración que nos enseñó el Señor. Pater Nostere, quies in celis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra, panem nostrum quotidianum, da nobis odie, ed imite nobis debita nostra, sicut en nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas intentationem, sed liberanos a mano. Oremos. Te rogamos, Señor, Dios nuestro, que tu gracia nos ayude para que vivamos siempre de aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.